Hola niñas, ¿cómo están? Esta es la hora de la lectura. Esta vez vamos a escuchar el cuento. La historia se llama Larga, Larguita. Presten atención, como siempre les digo, piernita cruzada, manitos guardadas, y recuerden, vamos a prestar mucha atención y vamos a hacer silencio. Cuando alguien habla o escuchamos el cuento, nuestra boquita está cerrada y nuestros oídos muy abiertos. Vamos a escuchar el cuento. Larga, Larguita. Carlos abrió una ventana de palabras. Adivina, ¿a quién descubrió? A Larga, Larguita, solita en la selva. Quisiera tener un amigo, dijo. En ese momento voló por allí una cotorra. Hola, exclamó Larga, Larguita. ¿Quieres ser mi amiga? Caramba, dijo la cotorra. Qué rara luz es para ser un pájaro. Tienes las patas muy largas. No puedes ni volar. Adiós. Y se fue volando. Entonces Larga, Larguita, vio a un monito en un árbol. Hola, dijo Larga, Larguita. ¿Quieres ser mi amigo? Oh, oh, caray, dijo el monito. Eres muy rara para ser un pájaro. Tu cuello es demasiado largo. No puedes trepar un árbol. Y se fue el monito. Un hipopótamo pasó por allí de camino a darse un chapuzón. Hola, dijo Larga, Larguita. ¿Quieres ser mi amigo? El hipopótamo dijo. Caramba, qué rara luz es para ser un pájaro. Tus ojos son demasiado grandes. No puedes ni nadar. Luego el hipopótamo se fue salpicándola. No puedo nadar como el hipopótamo, ni trepar como el monito, ni volar como la cotorra. Pero puedo correr, dijo Larga, Larguita. Y lo hizo, corrió hasta que salió de la selva y llegó a un campo que tenía mucha hierba. A lo lejos, una cebra y un antílope estaban comiendo hierba. Larga, Larguita se quedó muy quietecita. Su cuello tan largo sobresalía de la hierba. De pronto vio a un león hambriento escondiéndose en la hierba. Larga, Larguita pasó corriendo por delante del león, lo más rápido que sus patas tan largas le permitieron. ¡Corre, cebra! ¡Corre, antílope! ¡Escápense del león! Dijo Larga, Larguita. Y los tres corrieron hacia un lugar seguro. ¡Nos salvaste del león! Dijo cebra. ¡Por favor, quédate con nosotros! ¿No creen que luzco muy rara para ser un pájaro? Preguntó Larga, Larguita. Mis ojos son demasiado grandes. Mi cuello es demasiado largo. Mis patas son demasiado largas. En lo absoluto, dijo el antílope. Con tus ojos grandes y tu cuello largo y tus patas largas, tienes el tamaño perfecto. Puedes ver al león cuando se esconde en la hierba. Nos gustas tal como eres, dijo la cebra. Es cierto, pregunta Larga, Larguita. Entonces me quedo y todos podemos ser amigos, dijeron el antílope y cebra. Larga, Larguita se rió con una risa contagiosa y dio dos grandes saltos. Puedes leer el mensaje en las plumas de Larga, Larguita con el antílope y cebra. Un amigo es servicial, bondadoso, atento, amistoso, amable. ¿Qué más es un amigo? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.